Ya no aguanto estar aquí Quisiera ya no pensar Acostarme a dormir Sentirme bien Al despertar Saber que estoy aquí Me he quebrado al comprender Que todo lo que sentí Ya nunca más va a volver Duerme ya Sonríen Ya estarás muy bien No sé si queres Ya estarás muy bien No sé si queres No sé si queres Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.